Le doy gracias a Dios por el honor y privilegio que me da de predicar la Palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, que sea la que ministre en esta hora. Le doy la Palabra de Dios en Isaías 60, de número 5, y dice así. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la luz de Jehová ha venido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes alrededor de tu nacimiento. Alza tu ojo alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas a tus brazos. Entonces verás y resplandecerán, se maravillarán y ensachará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido sobre ti. El tema de hoy se llama la restauración. Así como dice un versículo, según de Corintios 5, 17, que de modo que según está escrito, como la criatura es. Muchas veces vivimos anclados en el pasado, pensando en éxitos pasados, en relaciones pasadas, muchos hombres o mujeres, todavía viven rememorando la pareja que tuvieron en el pasado, y por eso es que muchas veces fracasan con las relaciones que tienen actualmente, porque viven comparando la pareja que tuvieron en el pasado con la que tienen en el presente. O sea, debemos borrar el pasado. Si tuvimos éxitos pasados, porque muchas personas tuvieron en el pasado grandes éxitos, o sea, fueron vendedores exitosos, o fueron gerentes exitosos, o fueron profesionales exitosos. Tuvieron mucho éxito, entonces viven anclados en el tiempo pensando en los éxitos que tuvieron en el pasado. Ya nada de eso puede ser incorporado, ni puede ser cambiado, ni puede ser restaurado. Simplemente olvídate del pasado, y empieza a ver en el tiempo que está aquí, en el tiempo presente. Ve tu situación actual, y empieza a ver qué cosas tienes que cambiar en tu vida. Porque mirando el pasado jamás, ni vas a traer nada del pasado, ni vas a cambiar nada del pasado, y quedarás claro del presente y jamás tendrás futuro. En el caso de, en la Biblia hay un caso, un caso que es digno de ejemplo, que es en Génesis 19, 26, que cuando Jehová, por la gran perición que había en aquel tiempo, destruyó Solom y Gomorra con fuego. Y le dijo a Locke y a su familia que salieran de ahí porque iban a destruir Solom y Gomorra, porque la perición era grande. Y justamente en camino a la tierra que le había prometido Dios, a donde se dirigieran, la mujer de Dios vino hacia atrás, y se convirtió en estar atrás, de sal. Muchas personas miran hacia atrás, y se quedan triclados en el pasado, no avances en el futuro. Justamente en este momento, como dice la palabra de Dios, que Venezuela va a ser restaurada grandemente, que la oscuridad que tenemos actualmente se va a ir, que es la oscuridad de las tinieblas, que es justamente lo que tiene cautivo a todos los venezolanos. O sea, Dios va a restaurar los corazones, primero va a comenzar a restaurar todos los corazones, y va a comenzar a restaurar las familias, y todos los venezolanos que están ahí en el exterior van a volver nuevamente a su patria. Las familias se van a reencontrar, va a ser restauradas empresas, van a ser restauradas las instituciones, y lo que era ya no va a ser más, porque se adviene la futura gloria para Venezuela. Va a haber riqueza y abundancia, y nada va a ser comparado con lo que hubo en el pasado ni lo que hay en el presente. O sea, por eso es que Dios nos pide que no nos desesperemos, que confiemos plenamente en Él, que por muchas pruebas y dificultades que pasemos, Él siempre nos va a dar la solución, porque por mucha tinieblas, por mucha oscuridad que haya, siempre va a haber una luz al final del turno. Así como dice Josué 1.9, Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. O sea, Dios no quiere que nos esforcemos. O sea, que muchas veces no tenemos dinero, pero, o sea, Dios nos ha dado un talento. Haz un inventario de todas las cosas que tú tienes. Si te pones a advertir en muchas más cosas de lo que tú quieres que necesitas para tener éxito, pero el simple hecho de que tú en la mañana te hayas parado, y te hagas mirado frente a un espejo, ya debe ser una victoria, porque estás vivo y tienes esperanza. Porque justamente la vida es lo que te lleva a tener esperanza. Porque mientras tú te levantaste, muchas personas no se pudieron levantar y partieron a otro nivel. Uno partieron por el Señor, otro partieron para otra parte. Y justamente eso. El simple hecho de que te hagas mirado, que camines, que con muy pocas cosas que tú veas que parece que no tienes, se adquieren muchas cosas. Agua mental y salen de tu corazón. Porque con Dios puede lograr muchas cosas. Sin Dios, nada. Porque Él a través del Espíritu Santo se anomagando, salen de la iglesia, anomagando y seguimiento de Espíritu, y nos hace ver cosas que en el plano natural, en el plano físico, Dios simplemente quiere que confíe en Él, que Él va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu empresa, va a restaurar este país. Venezuela va a ser un país grande, Venezuela va a ser un país próspero, toda la persona que está aquí lo va a volver, y muchos extranjeros que hoy venimos de Venezuela van a venir a invertir aquí, porque Venezuela no tiene gracia, Venezuela no tiene próspero, Venezuela es una tierra llena de oportunidades. Esta es una nación bendita, bendecida por Dios, porque aquí somos receptivos, aquí no hay que amor a los mandamientos que nos han traído aquí, amar a tu pueblo como aquí mismo. Aquí recibimos con los brazos abiertos a todo extranjero que venga aquí, a hacer vida, a progresar y a sembrar raíces en esta tierra. Esta es una tierra bendita, que tiene mucha belleza, muchos recursos, y Dios se ha placido de justamente pasarlo por un momento de empleo para que aprendamos que no debemos confiar en el hombre, sino que debemos confiar plenamente en él, que dejemos de poner nuestra esperanza en el hombre, buscamos nuestra esperanza en Dios, porque solamente en él hay paz, en él hay salvación, en él hay abundancia, porque cuando buscamos la esperanza en el hombre, el hombre es engañoso y rico y siempre busca su propio bien, su propio bienestar, y lo buscas el bienestar colectivo. Entonces empecemos, como se dice, a preparar nuestros corazones, a llegar nuestro corazón a Dios, y empecemos, como se dice, a dar un abrazo a esa persona que tienes a tu lado. Dile cuánto la quieres, cuánto la amas, cuánto le hace falta. O sea, lo indispensable que ha sido en tu vida, porque muchas veces, tú sabemos que la riqueza más grande que tienen las personas es la familia. O sea, esa persona que tiene a tu lado, es la riqueza más grande por la cual puede contar. Y que unidos, pueden lograr muchas cosas y pueden llegar, pueden lograr a muchas personas. Por eso es que Dios nos manda, que estemos unánimemente unidos. Esa es la palabra de Dios, que los de tantos tres congregados, ahí está Él, moviéndose a través del Espíritu Santo. Y Él nos dirige y nos guía. Le doy gracias a Dios por este mensaje que me ha dado en este momento, y espero que pueda alimentar una mucha vida a través de este mensaje. Le doy gracias, porque el Espíritu Santo ha dirigido, y ha sido un honor y un placer darle esta palabra que el Señor me da para ustedes. Gracias.